¡Suscríbete! En Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, Señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. ¡Suscríbete! Lo que es Natales, el Paine, y el lado sur de la región, Puerto William, hemos tenido más precipitaciones que lo que hemos recibido acá en Punta Arenas, así que un poquito privilegiados también. Y el viento en toda la región de Magallanes. A esta hora de la tarde, cuando ya son las 13 horas con 8 minutos, la temperatura en la ciudad de Punta Arenas llega a los 7 grados. La humedad un 76%, viento de 46 kilómetros a la hora, dirección noroeste. Hay buena visibilidad. La máxima para hoy está, 7, no más que eso. Podría llegar a 8, un rato más, pero más que eso no tenemos para hoy día. Y pocas nubes a esta hora, cielos cubiertos en la tarde y en la noche, probabilidad de precipitaciones nuevamente. Así que estar preparados también para lo que podríamos estar recibiendo. Y obviamente que se observa una cantidad importante de viento en la imagen, así que podríamos tener precipitaciones con viento para la región de Magallanes durante la tarde. Pero no tanto viento como en la mañana. A ver, estamos viendo la imagen, sí. Vamos a tener viento en la tarde sin duda. Eso es. Comenzamos las noticias a esta hora en P1 Radio. Estos son los titulares. Gobierno otorgará visa refugiado de Ucrania que fue abandonado en Punta Arenas por su empresa cuando se dirigía a la Antártica. El tribunal impuso la prisión preventiva a contador que estaba denunciado por una serie de estafas en Magallánico. Cumplía con arresto domiciliario, pero una serie de incumplimientos obligaron a agravar la medida cautelar. Carabineros ya trabaja en la exgobernación luego de la destrucción de sus oficinas. Está acelerando que dejó en cenizas la prefectura. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Muy bien, las 13 horas con 10 minutos. Comenzamos con las noticias. Fíjese que el tribunal impuso prisión preventiva a un contador que está denunciado por una serie de estafas a varios magallánicos. Él estaba como arresto domiciliario, pero, como hubo varios incumplimientos de por medio, ahora agravaron la medida cautelar. ¿En qué quedó esto? Juan Valenzuela nos cuenta. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Jorge. El juzgado de garantía de Punta Arenas agravó las medidas cautelares que pesan sobre Juan Soto Mancilla, un contador que acumula una serie de denuncias por estafar a magallánicos con un supuesto negocio de insumos médicos. Aunque actualmente cumplía con arresto domiciliario total, una serie de incumplimientos obligaron a que el tribunal impusiese la más gravosa de todas, la prisión preventiva. Bueno, recordemos un poco de quién estamos hablando, Jorge. En enero pasado, Soto Mancilla fue condenado por estafa reiterada. De acuerdo a los hechos que se dieron por acreditados en un juicio oral, el sujeto engañó a las víctimas con un supuesto negocio de insumos médicos a los hospitales de Punta Arenas y Puerto Montt. El tribunal oral en lo penal de Punta Arenas le impuso 818 días de cárcel efectiva. Sin embargo, este acusado aún no pisa la cárcel. Esto porque la sentencia aún no está ejecutoriada, ya que la Corte de Apelaciones debe pronunciarse respecto a un recurso de nulidad que impuso la defensa. Bueno, a la espera de que ese asunto se resuelva, otra causa en contra de Soto Mancilla continúa su trámite. Se trata de una supuesta estafa que perpetró en contra de una víctima por casi 86 millones de pesos, con el mismo método de la provisión de insumos médicos a los hospitales regionales. Esta denuncia fue formalizada en noviembre del 2021 y el imputado quedó con arresto domiciliario total, mientras es investigado por la Fiscalía. El asunto es que tiene prohibido abandonar su casa, sin embargo, Carabineros registró una serie de incumplimientos entre los días 7 de enero y 7 de febrero. Los funcionarios enviaron un informe al tribunal y se agendó una audiencia para discutir las medidas cautelares que pesan sobre este contador. Esta audiencia se celebró en la mañana de hoy. La Fiscalía y los querellantes solicitaron que el imputado fuese encarcelado debido a estos incumplimientos. Y aunque la defensa se opuso, el juez Ricardo Larenas decidió agravar las medidas cautelares por un eventual peligro de fuga. Por ello, el imputado tendrá que cumplir en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas la medida cautelar más gravosa que contempla la ley. El magistrado Larenas argumentó principalmente, bueno, además de los incumplimientos, por el peligro de fuga que supone la libertad de este individuo y también por la extensión del mal causado. Así que el sujeto seguirá siendo investigado mientras cumple con prisión preventiva. Jorge. Muy bien, pues. Juan, que te vaya muy bien. Gracias. Estamos atentos como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba la información con Juan Valenzuela respecto de este caso que se dio a conocer hoy día en tribunales. Las 13 horas con 14 minutos. Y continúa la investigación por parte de carabineros del millonario robo ocurrido en una joyería céntrica de Punta Arenas. Esto durante el fin de semana donde hubo un detenido con algunas especies también que se encontraron. Luis García nos cuenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Si efectivamente un sujeto habría sido detenido por mantener en su poder especies derivadas de este robo que sufrió la joyería de nombre Carlos Joyas, ubicada al interior de la galería Gran Palas. De acuerdo a los antecedentes entregados por personal de carabineros de Chile, este sujeto mantenía alrededor de un millón de pesos en especies que habrían sido sustraídas y fueron identificadas por el propietario de la joyería. A raíz de lo anterior faltan diligencias por realizar. ¿Dónde? Se tienen que recuperar otros dos millones de pesos en joyas que fueron sustraídas durante este fin de semana. Hubo una persona detenida. La fiscalía determinó dejarlo en libertad a la espera de ser citado para comparecer ante la justicia. Atravicemos las declaraciones emitidas por el mayor de carabineros de Punta Arenas. Sí, mire, efectivamente el viernes en la noche los habitantes de Punta Arenas tomamos conocimiento, o como carabineros también tomamos conocimiento, de la sustracción de una especie al interior de una joyería en la galería Palas. Se iniciaron de forma inmediata las indagaciones por parte del personal de carabineros. Se dio cuenta el Ministerio Público en su oportunidad y el Ministerio Público dispuso la concurrencia tanto de personal CIP de esta comisaría como de personal del lado CAR. Ellos realizaron diligencias tendientes a establecer el modus operandi o dar con el paradero de esta persona y el día sábado, a raíz de un testigo, nos entrega antecedentes y nos dice que habría una persona involucrada en este delito. Es así como personal CIP logró la detención de una persona por este delito. Fue reconocida las especies de este delito avaluadas en un millón de pesos, pero como nosotros sabemos, el robo tiene un avalúo de tres millones de pesos. Por lo tanto, nosotros como carabineros estamos haciendo las investigaciones para establecer dónde están los otros dos millones de pesos en especies. Sí, ya se dio cuenta el Ministerio Público, esta persona fue detenida y posteriormente fue apercibida en el artículo 26, por lo tanto se encuentra actualmente en libertad, pero ya en un proceso judicial iniciado por el Ministerio Público. Hasta ahí las declaraciones del oficial de Carabineros, falta aún por recuperar joyas y las diligencias continúan realizándose por parte personal de la CIP de la Primera Comisaría y también la abocada de la Prefectura Magallanes con el fin de poder encontrar la mayor cantidad de evidencias posibles para poder dar con el responsable de este ilícito, Jorge. Perfecto, nos estamos viendo. Nos vemos. Nos vemos. Estas joyas que habían sido sustraídas desde la Galería Palas. Ya, las 13 horas con 17 minutos. Continuamos con las informaciones a esta hora de la tarde. Y vamos a ir, fe que sea, a una noticia donde dice que el gobierno va a otorgar la visa al refugiado ucraniano que fue abandonado en Punta Arenas por una empresa cuando se dirigía a la Antártica. Esto fue medio confuso, ¿no? Pedro Escobar nos cuenta. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muchas gracias. Así es el ciudadano ucraniano, el científico ucraniano. Claro, él trabajaba para una empresa que le dijo que tenía que bajar en Punta Arenas. Él lo hizo y luego se encontró con un correo electrónico que le informaban que estaba despedido. Entonces, una situación bastante dramática fue la que tuvo que enfrentar esta persona, se llama Dimitri Bondarenco. Él buscó la ayuda de abogados aquí en Punta Arenas, abogados de defensa magallanes. Y nosotros consultamos también por la situación que hay, recuerden que el gobierno tiene un convenio con ACNUR, ya el gobierno regional. Entonces, quisimos saber si ese convenio estaba operando. Y luego se nos informó que iba a ser la cancillería la que iba a determinar esto. Entonces, conversamos con Marcelo Torche, que es el abogado de defensa magallanes. Y él nos informó que la situación de este científico está evolucionando bastante bien. Y ya se hizo la presentación ante la cancillería. Estas son las palabras de Marcelo Torche. Nos ha ido bastante bien hasta el momento, porque en la mañana hablamos con el gobierno de Aflíes, que se mostró súper llano a cooperar. Lo mismo pasó con la delegada presidencial. Yo hablé, a su vez, con la Camila Mancilla, que es quien está actualmente como jefa de gabinete de ella. Y también la Camila me dijo que fuera al Departamento de Migraciones, que está aquí en el quinto piso del edificio de los servicios. Fuimos para allá, nos atendieron muy bien. Y ahí nos pudimos enterar que, efectivamente, entró legalmente como tripulante. Por lo tanto, su permiso, su estadía, está perfectamente vigente hasta el 13 de junio. Ya. Pero, además de eso, estamos en este minuto llenando los formularios, porque se le va a otorgar la visa de refugiados. Cumple con el Estatuto Internacional de Refugiados, así no tiene ningún problema. Se le va a otorgar la visa de refugiados. Estamos en este minuto en la oficina. Estamos con él. Estamos llenando el formulario. Tenemos que presentarlo hoy día en la tarde, nuevamente ahí en el edificio de los servicios, en el quinto piso, en la oficina de migraciones. Y lo otro es todo lo que le adeuden a él. Y ahí estamos haciendo las indagaciones para ver cómo cobramos a la compañía. Pero tú comprenderás que... Estábamos escuchando al abogado, entonces. Claro, efectivamente. Bueno, él comentaba también que la publicación de nuestro medio fue bastante importante porque rápidamente de la empresa, a pesar que ya no era funcionario de ellos, se comunicaron con él y también empezaron a buscar alguna solución a este grave problema. ¿Qué tienen que hacer si lo dejaron votado acá? Claro, efectivamente. Así que, bueno, lo bueno es que ya hay visos de solución al drama de esta persona. Muy bueno. Gracias, Pedro, que te vaya bien. Listo, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Pedro Escobar que nos contaba el caso de este... De este ucraniano. Fue extraño esto, ¿eh? Se bajó del barco, le dieron un correo electrónico, estaba despedido y lo dejaron votado en Punta Arena. Ya. Las 13 horas con 21 minutos. Carabineros ya está trabajando, pero la exgobernación, luego que se destruyera por completo las oficinas de la prefectura en un incendio hace dos domingos atrás. Alejandra Vera nos cuenta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorgito. Se trasladan hasta el autor Navarro, otras dependencias de Carabineros. De todo aquello, no señalo. Pásenlo a escuchar la declaración. Gracias. Poco a poco hemos ido avanzando, nos hemos ido superando en las necesidades que tenemos. Lentamente también estamos, como ustedes pueden ver, ya instalándolo lo que son las dependencias administrativas de la prefectura. Esperamos prontamente ya empezar a funcionar con normalidad con todos los servicios que implican los servicios de la repartición, la parte administrativa y operativa también, que tiene que ver con, por ejemplo, la oficina de seguridad privada, que por este momento está funcionando en dependencia del servicio médico, pero en definitiva van a estar instalados acá en el sector central. Sí, hay dos edificios que se van a ocupar. El primero es el de la exgobernación donde estamos acá instalados, en Calle Roca, y acá va a funcionar la prefectura de Carabineros Magallanes con los servicios administrativos asociados a ellos, pero también van a estar instalados aquí en la central de comunicaciones y en el nivel 133. Va a estar también funcionando lo que es la oficina de seguridad privada OS10, entre otros servicios internos nuestros. Mire, el Waldo Seguiel es un tema que nos preocupa, nos está ocupado también, porque eso va a depender de los estudios que entrega el Ministerio de Obras Públicas, específicamente un ingeniero calculista que tiene que entregar, digamos, un informe para verificar el estado de daños que sufrió la construcción y las medidas de mitigación para poder prevenir que sufra un colapso tal vez la estructura y provoque que tal vez, y ojalá que así no ocurra, ¿no es cierto?, daño a la estructura patrimonial, y eventualmente, no lo esperamos, pero que si pasa algún vehículo o algún peatón puede también resultar dañado o lesionado respectivamente. Entonces, el tiempo no lo tenemos aún definido, va a depender de todo esto de trabajo que se está efectuando por parte de agentes externos a la institución. Bueno, ya escuchábamos las palabras de Vanessa Flores, coronel de Carabineros, quien indicaba que ahí en Roca, 930, va a funcionar también la CENCO con el 133, aparte de eso el OS10, esta empresa privada, ¿no?, que forma guardias de seguridad o que le da la autorización para dicho curso. Mientras que en Lautaro Navarro estarán las oficinas del jefe de zona, ya, de Carabineros, el cual comienza a funcionar el primero de junio de este año, y además todo lo que tiene que ver con el tema de armas, que está funcionando hasta ahora en la primera comisaría de Carabineros. Le consultamos si es que se piensa remodelar, hacer nuevas instalaciones ahí en Guadalajara, nos indicó que definitivamente no. Ellos se trasladan a Ignacio Carrera Pinto, donde tienen la CIP y otras áreas de Carabineros, se van a concentrar todas ahí, Pasaditos Santeno, de donde está la empresa Coca-Cola, hacia arriba, donde tienen todos sus terrenos, ahí se instalaría la prefectura de Magallanes. Pero también le consultamos con respecto a esta medida preventiva que tiene Carabineros, hay apuntado un carro en lo que es las afueras de la Ruta 9 Norte, hablamos de carros y baños del campo, y claro, él nos señala de que, si bien ya se señaló en horas de la noche, de este paro a nivel nacional en distintas rutas de Chile, Carabineros se encuentran en herida preventiva por un grupo de camiones que están acostados ahí, a un costado de la Ruta 9 Norte. Con respecto a lo que es Waldo Seguer, ¿cuándo se puede rearrir el paso vehicular? Ahí lo escuchábamos que tiene que ver en torno a lo que es el NO, este ingeniero calculista que está viendo el tema del peligro de derrumbe, y hablamos de que hoy día se supone de que van a haber fuertes ratos de viento en horas de la tarde, ya comienzan a aparecer, y también podíamos ver ahí de que habían algunos desprendimientos de lata que, claro que sí, hacían un peligro ahí para quienes circulan, está abierto solamente para el paso peatonal, pero no vehicular. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, gracias. O sea, no se va a abrir Waldo Seguer todavía. Seguía, según la información que entregó Carabinero, en voz del propio General. Las 13 horas con 27 minutos, y producto de la lluvia de la mañana de hoy, se tuvo que modificar el evento de cocina en vivo que se iba a celebrar, con motivo del inicio del mes del mar, y fomentar el consumo de productos del mar que se iba a hacer en el centro de Punta Arena, y se iba a realizar en la tarde en zona franca. El de la tarde, no sé, se lo suspendieron, pero el de la mañana por lo menos sí. Pedro Andrade nos cuenta, ¿cómo estás? Hola, sí, muy buenas tardes, Jorge. Sí, hace una semana atrás comentábamos lo que sería esta actividad que se va a realizar, que justamente, como tú bien señalabas, se iba a desarrollar esta mañana en el centro de la ciudad, pero por el viento y la lluvia, finalmente eso cambió, y finalmente será en zona franca, en la parte nueva, en la etapa 4 del módulo central, desde las 14 horas hasta las 17, y contará con degustaciones de productos del mar. Esto en el marco de la campaña Comer Pescado, donde la Corporación Pro Pescado y la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, invitan a toda la comunidad de Punta Arenas a asistir a la primera cocina en vivo, con el fin de celebrar el inicio del mes del mar, que es en mayo, y también fomentar el consumo de productos del mar, precisamente. Como bien señalábamos, esta actividad se va a realizar en la zona franca, en la parte nueva, desde las 14 hasta las 17 horas, un tanto con degustaciones de productos del mar, como merlos austral, salmón, erizos y chuelgas, recetas que estarán a cargo de los reconocidos chefs regionales, como Elena Ramírez, José Martín, y el chef de embajador de la campaña Comer Pescado, Manuel Matamala. Así que en la actividad también estarán presentes las empresas DERIS, Frío Sur, Flumar, y también representantes de la pesca artesanal, que serán los que también aportarán con los productos para que la comunidad que asista a Zona Franca pueda disfrutarlo. Así que está abierta la invitación a asistir desde las 2 de la tarde hasta las 5 para degustar recetas como merluza austral atomatada, erizos en salsa verde, caldillo de merluza de cola y chuelgas, y salmón popeye. Esto a cargo de tres chefs regionales y que tendrán estas degustaciones para todo el público que asista a la parte nueva de Zona Franca, ahí en el módulo central. Desde las 14 hasta las 17 horas se realizará esta actividad en el marco de la campaña Comer Pescado. Jorge, así que está toda la gente invitada a degustar esta deliciosa comida. Hay que ir sin almuerzo. Pedro, que te vaya bien, gracias. Bueno, igualmente. Chau. Ahí estábamos con Pedro Andrave, también estuvimos con Alejandra Vera, Pedro Escobar, Juan Valenzuela, Luis García, nos han comentado todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Estos son los titulares. La Cancillería se encargará de entregar una visa provisoria al ciudadano ucraniano que quedó al garete, acá en la región de Magallanes. En la gobernación se está realizando sus labores carabineros mientras se acomodan en otros lugares, ya que recordemos que un incendio destruyó por completo su prefectura hace dos domingos atrás. Los casos activos de hoy, 21 de COVID-19, 2 de Natales, 8 puntarenas por venir, 3, 8 reportados por laboratorio. Estos casos corresponden al análisis número 100 de 161 muestras. Se resta un caso por ajuste con la cual la región registra 51.823 casos, de los cuales 50.910 están recuperados. El 10% de los casos positivos registrados fueron encontrados por búsqueda activa, 131 casos activos y una positividad diaria de un 9,3% y la semana el promedio 4,8. Así que ahí están los nuevos casos para el día de hoy, 21 en total. Con esa información nos vamos. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana y que es en Sintonía P1 Multimedia como siempre. Que estén muy bien, a cuidar, a la buena tarde. ¡Gracias! 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 PINGUINO Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpinguino.com Presentaron Noticias 13 Horas en PINGUINO Multimedia en PINGUINO